Hola a todos, mi nombre es Emilio y bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar acerca de un error muy común que tienen las personas al momento de querer perder peso. Y este error es creer que la pérdida de peso siempre va a ser lineal y va a ser constante. Es decir, que semana a semana vamos a estar perdiendo peso. Y esto está lejos de la realidad. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que una persona pesa 90 kilos y tiene 20 kilos de más. Es decir, su objetivo es llegar a 70. Esta persona empieza con un nuevo régimen alimenticio y empieza a perder peso. La primera semana a lo mejor puede perder un poco más de peso. Vamos a decir que pierde unos 3 kilos. La segunda semana puede llegar a perder un kilo y medio. La tercera semana puede perder otro kilo. Pero a lo mejor para la cuarta semana no solamente no baja peso, sino que recupera algo del peso perdido. Para la quinta semana a lo mejor se estanca y no baja nada del peso que ha ganado. Para algunas personas esto puede suponer, vamos a decir, un estrés o que se desmotiven y no quieran seguir con ese régimen alimenticio. Pero la realidad es que cuando vamos perdiendo peso nunca va a ser constante esa pérdida ni tan poco lineal. Es decir, no significa que porque en una semana perdimos un kilo, la siguiente semana vamos a perder otro kilo y así constantemente todas las semanas vamos a estar perdiendo. Hay que entender que el proceso no es lineal. Hay veces que vamos bajando, pero llega un punto en el que a lo mejor nos estancamos, recuperamos algo de ese peso. Pero si nosotros somos constantes y disciplinados, volvemos a bajar de peso, a lo mejor nos volvemos a estancar, recuperamos algo. Pero la constancia y la disciplina de nuevo es lo que nos va a hacer seguir bajando de peso. Nunca va a ser totalmente lineal. Así como el progreso en muchas cosas tampoco es totalmente lineal. A veces vamos progresando, nos estancamos, regresamos a cierto nivel y luego volvemos a subir. Es lo mismo con la pérdida de peso. Hay que tener en cuenta esto para no estar saltando de un régimen alimenticio a otro. A veces nos estancamos, nos desmotivamos y entonces pensamos en que ya no me está funcionando este plan. Entonces voy a cambiar el tipo de alimentación. Ahora voy a ser keto, ahora voy a ser vegano, ahora voy a ser X plan que me va a alcanzar a mis objetivos. Pero la realidad es que lo que te va a llevar a tus objetivos es encontrar algo que te funcione a ti y que seas constante y disciplinado con ese régimen alimenticio. Si no, vas a estar brincando de uno a otro y esto va a hacer que sea más difícil que alcances tus metas y tus objetivos. Es importante tener en cuenta que para la pérdida de peso no solamente hay un factor que va a influir. Obviamente la alimentación es el más importante, pero hay otros factores que también pueden influir en cuanto a nuestra pérdida o ganancia de peso. Vamos a suponer, a lo mejor hay días o semanas en las cuales tienes mayor actividad física. Ya sea el ejercicio, puede ser que algunas semanas hiciste más ejercicio porque tuviste más tiempo o incluso semanas en las que hiciste menos ejercicio. Entonces eso va a variar, pero también en actividad física me refiero a cosas de la vida diaria. A lo mejor en una semana tuviste más actividad física en cuanto a subir escaleras, caminar, hacer las labores del hogar, etcétera, etcétera. Y eso hizo que quemaras más calorías. Y a lo mejor otras semanas no tuviste esta actividad, estuviste más tiempo acostado sin hacer absolutamente nada. Entonces quemaste menos calorías. Por lo tanto, eso puede hacer que no estés perdiendo la misma cantidad de grasa. Otros factores, por ejemplo, es si retienes líquidos o no. A lo mejor en algunas semanas estás más hidratado que en otras. Otros factores pueden ser, por ejemplo, el estrés. El estrés puede hacer que acumules peso y que tu cuerpo no funcione de forma ideal para utilizar la grasa acumulada como energía. Y muchas otras cosas pueden llegar a afectar nuestro progreso en cuanto a pérdida de peso. Entonces lo importante es que no te desesperes, que seas constante y disciplinado y que entiendas que el progreso no va a ser siempre lineal. No va a ser constante y no vamos a estar perdiendo peso todas las semanas. Nos podemos estancar, podemos recuperar algo, pero tenemos que ser constantes para poder alcanzar esos objetivos. Así que bueno, eso es todo por este video. Espero que te haya gustado, que te sirva de algo. Si es así, ya sabes, apóyame con un like. Compártelo a alguien que creas que le pueda servir. Suscríbete al canal, activa las notificaciones. Si me estás viendo en Facebook, dale a seguir a la página, comparte el video. Y si quieres más consejos diarios, recuerda seguirme en mi Instagram, me encuentras como arrobaemiliorceo19. Eso es todo, espero por haberte aportado algo positivo, algo de valor y nos vemos en el siguiente video.